2, 1, 2, 3 Muy buenas tardes Don Pedro Con usted quisiera hablar Aunque estoy medio nervioso Las haré de comenzar Es acerca de tu vida Cerecita la radio Nos gustamos de hace tiempo Y decidimos los dos Que para andar escondidas es mejor Que yo venga y platique con usted Y después que terminemos Espero que esté de acuerdo Si nada está para lo mío Si en el tiempo Jove el suelo Y sé más de lo que pude Hablé como un caballero Y vine con la esperanza Que estuviera usted de acuerdo Pero no, como no hay remedio ¡Pedequí! 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 ¡Vaya que rico! No la aguante más, don Pedrito, no la aguante más No, no me la aguante, no me la aguante, don Pedrito suelta nada No la aguante más, don Pedrito, me la voy a llevar Me la voy a llevar, me la voy a llevar, ella me quiero cantar No la aguante más, don Pedrito, no la aguante más Yo sé muy bien que es tu niña bonita, para mí la mujer preferida No la aguante más, don Pedrito, me la voy a llevar ¡Vaya que rico! 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 Don Pedrito, no me va a ocupar el plantel Dome la aguante, don Pedro, no me la aguante Yo no quiero más problemas, pero quiero que la aguante Dome la aguante, don Pedro, no me la aguante Que por más que quieras te permito Despide, parate, 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 parate Dome la aguante, don Pedro, no me la aguante Yo me la llevo Quédate, don Pedro, no me la aguante Que yo no quiero más problemas, escuche bien lo que le digo Que yo nunca ando solo, yo ando con mi conjunto en corillo Quédate, don Pedro, no me la aguante Que yo le meto un tiro Oye, yo te lo advierto, don Pedro, que no se meta conmigo Que yo le meto un tiro, don Pedro, yo le meto un tiro A la buena, a la mala, mi pana, escucha bien, se necesita y se va conmigo Que yo le meto un tiro, que yo le meto un tiro Que yo le meto un tiro Que yo le meto un tiro, que no se meta conmigo Que yo le meto un tiro, que yo le meto un tiro Dale ¡Vaya, qué rico!